Todos sabemos que una buena amistad es muy importante Y todos, o casi todos, tenemos amigos Pero... ¿Serías capaz de traicionarlos por dinero? ¿Quién me va a pegar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a parar cuando se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón pastío? Estaba yo con mi humildad otakuliana Buscando los animes de esta tem... Y también conocido como los juegos de la amistad Traición Mentira Odio Acoso Todas estas palabras son perfectas para describir este anime El anime empieza como cualquier otro Normal Pero de repente apareció Esta escena Y este es el motivo por el cual Tomodachi Game se está haciendo tan popular Y os preguntaréis ¿Por qué? Los otakus más clásicos que tienen muchos años a sus espaldas Así como conocimiento con el anime se dieron cuenta en el minuto 1 Y yo también Aunque no necesito algo para leer Hace la verdad Decidamente porque el anime al cual este se parece Es... Euforia Y los memes hablan por sí solos ¿Quién me va a hacer dar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me trapa la conoce si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón pastío? Y llena la de piso... Para la gente que no conozca Euforia Digamos que es un anime Gentain Para enfermos mentales Dicho de otra manera Para coprofílicos Y lo he escuñado Lo juro Si queréis manteneros mentalmente saludables No os recomiendo para nada que veáis Euforia Yo mismo lo hice hace muchos años Porque me lo he recomendado Y... No he vuelto a hacer el mismo Voy a ver el anime Euforia este que me han dicho Que me han dicho que está bastante bien Veinte minutos después Fue un sueño, fue un sueño Fue un sueño Fue un sueño Ha sido el 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 sueño Lo llaman Elu Euforia Manila Es decir Que es para todos los públicos La versión Suave El anime trata de un grupo de Chicos Que Están endeudados De Dos millones Por culpa de un ladrón Que se Que ha robado Los dos mil millones Es la meca De la irreverencia Y están obligados A jugar a un juego Los juegos son de traición Por ejemplo El segundo juego Es de contar los Chismes O secretos Del otro Por ejemplo De esta manera De esta manera A ti te baja La deuda Pero Pero Traiciona la confianza De tu amigo Por ejemplo En el segundo episodio Habia una Habia una Que era Que era Un poquito Como decirlo De una forma Suave Como poder decirlo esto Sin que no me Desmoretice Es una Es una profesión No muy bien Vista en la sociedad Vale Que empieza por P Y acaba Ena Vale Yo creo que Se ha dado claro Esto es un secreto De ella Y ahora Lo saben todos Y no te sabes Quien ha sido Y bueno Chicos Esto ha sido El video de Aitomodachi Promete muchísimo La verdad Es un anime Que me han dado Desde nivel 1 Ya sabes Que los anime Donde ponen caras de loco Como estas expresiones De aquí A mi me Me encantan No se porque Pero me Encantan Y Espero que A vosotros también Dame like Suscribiros al canal Compartir este video Con vuestros amigos Ayudarme a crecer Y nos vemos En la próxima Chao Y Look at light Killipo ван M servicio ¡Gracias!